Esto es Puro Danza al Criminal Enzicar el rolo ¡Buenas noches! Como ama Enrique ¡Dice el barrio! Movimiento Flow, Movimiento Flow Firal Es una misión, joder, 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 joder Movimiento Flow, 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 Flow Con esta piedra, quiero tocar Muchas armas preparar Que me viva menos la granidad Y el que se mueva a la vida llegará Y se caerá al infierno Y se quemará por bailar, bailar y quedan bailar Por ponerse a jugar con el fuego y las armas Calma, no queremos que se pierdan tantas armas Calma, que se pierden tu arma Calma, que no aumentas de calma Calma, no puedes esperar El camino es hoy y nadie te lo va a mostrar Que va a empezar, que va a explotar Explosión, arco y sonido lirical Movimiento, sentimientos de sangre, sangre, sangre ¿Dónde está más rica? De nada, de la rima, de los hombros de cada rima De la jornada, de un disparo, a las trocaras Páselos y cargaras por mandar Que se cruzó y toda la germana No, 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 no No sé qué puede volar, sabe que la mil se puede acabar Tiempo de guerra, tiempo de paz Se ve la mano para este al final Tiempo de guerra, tiempo de paz Se ve la mano para este al final Movimiento, violento, entonces Se llama el party, que baila y que goce Que se despan el rey, la por sus voces Aunque no la diluciona Fuerte de cosas Que se desdemando las almas destrozas En el paradiso hay clavelas y rotas Peñas mariposas, picas de la tierra Ganan nuevas cosas Tierra de polillas, brindolas y falsas Siento que en mi día de las zonas se matan Nosotros loquitos y nuestras finas se maltratan Y entre hermanos, tú, se matan Más dormido le clavaron un acto ¡Ey! ¡Basta! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ey! ¡Basta! 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 ¡Ey! No me dices nada Ni que yo no entras Ni que yo no entras Ni que yo no entras Ni que dicen nada ¡Aliva la mano! Movimiento,zyć. Movimiento, 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 Movimiento Flow, Movimiento Flow Para, y con esa tierra Quiero con calma Mi cuerpo danza, cada vez en calma Mi alabanza, se te hace el ritmo Como avanza Como avanza Diga, Diga, Diga Flow, Flow, mira que es el Flow Flow, Flow, mira que es el Flow Que es el Flow Letal, letal, mental, mental De la Tierra Oriental Muchos por ahí me querían matar Pero sus armas No fallarán No destruirán No terminarán Fuera, fuera Quiero ir a pagar El planeta letal Se presenta en clase instrumental Excelente Elemento Aquí dentro Lo que siento Más beso yo Sentimiento Duro, lo juro Esto se ha visto Es que ya se escucha Ese muro, lo juro Dejar elevado a toda mi gente A toda mi gente Debe estar preparado Debe estar disparado Debe estar fallado Gracias a Dios He escapao Debe estar llego Desablao Y los malos pensamientos Yo los he dejado El respeto de la vida Yo me he ganado El rolo y el sistema Si te haremos preparado Siempre parado Siempre parado Parado Dicho aquí Movimiento violento De música cerebral Y no son Se activa El mundo que vas a hallar En la guerra te vas a tocar Con la vida te vas a matar Con la música realidad Cuántos nos van a buscar Cuántos nos van a atacar Si la vida te vas a parar ¿Por qué no te vas a recortar? Cuántos me estamos rectorren Cuántos me estamos a recortar Cuántos más te podré vivir Si la vida te vas a quitar No dejar de producir Es un mundo que va a evitar Y no para de combatir Madre no puede rezar Más de aquí 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 Es el mundo que va a dar Con los hermanos en el aire Están bailadas Con la situación La tierra ya no se para Tampoco se arranca El fósil dispara El pueblo se prepara En la congestión Y por con la conducción Nos da de la revolución O se trata de que va la ansiedad Y comenzamos Luchas hacemos en mala guerra Provocamos Buscamos la paz Todos nos salvamos Si la vida te vas a buscar Para el amor lo vas a encontrar La mano a la cara 5-1 Amor no hay nada Me vienen las armas La paz en la paz Que se siguen con la Amor no hay nada Me vienen las armas Nada de nada La mano a mi coruchada La ley y chiatan Más las pachatas Se quita La ley y chiatan Por con las pachatas Un movimiento que le hace La ley y chiatan La ley y chiatan Quizás no te veo Por culpa de la violencia Hoy en la ley y chiatan Que lo malo crean Movimiento de la ley y chiatan La ley y chiatan Hora no hay nada Hora no hay nada Movimiento flow Movimiento flow Movimiento flow Es una misión Acabar con todas las armas Movimiento flow Movimiento flow Fira Con esa tierra El latino desde la calle del Benetín Representando Nato al criminal Los actos La compañía Un saludo partidos A ver Un saludo Una vez más Un barrio para ustedes